María Jesús Ruiz, 35 años, vuelve a estar soltera después de anunciar su ruptura sentimental con el empresario Julio Ruiz, 36. 36. Pese a que la pareja tenía planes de boda y los preparativos, al parecer, estaban muy avanzados, su amor no fue suficiente escudo para sortear los obstáculos con los que se ha encontrado en su convulso romance. 37. La maniquí se sentó este fin de semana en Sábado Deluxe y dejó dos cosas claras que su relación se terminó por la nefasta relación reinante entre su familia y Julio y que jamás, nunca volvería con su expareja, José María Gil. 37. Silgado, 66. Con una sonrisa congelada en la cara y alguna que otra carcajada fría, María Jesús mantenía en el plató de Telecinco que no quería saber nada más de los hombres que se pensaba centrar en su carrera y su familia. 37. Soy muy familiar y lo voy a seguir siendo, apuntaba y subrayando que a Julio no le hacía demasiada gracia sus visitas a Andújar. 37. Sin embargo, Jaleos ha podido conocer a través de su entorno la estrategia que Ruiz estaría orquestando a escondidas y de forma, sibilina, volver a los brazos de Gil Silgado. 38. Ya lo dejaba caer hace unos días con este medio Anabel Gil la hija del empresario, y ahora lo ratifica a alguien muy cercano a la Exmis, antes de que acabe el año vuelve con Gil Silgado. 39. Esa es su intención, sin los disfraces que ella le pone, Gil Silgado y María Jesús. 39. G3 Según este testimonio, la que fuera concursante de supervivientes ha vuelto a recuperar el contacto con el padre de su hija, este verano se han visto, las cosas entre ellos han cambiado mucho, se han relajado y van por buen puerto. 40. Al empresario Ruiz les unen intereses más allá del sentimiento, apostilla esta fuente, y este hecho unido al amor que sienten por la pequeña en común, habría dado un vuelco a su truculenta historia. 41. María Jesús miente, son mentira las razones que dio de su ruptura con Julio. 41. Dijo medias verdades. En ningún momento él le dio a elegir entre él y su familia. 42. Es verdad que no hay una relación fluida entre suegros y yerno, pero no todo es como lo narró ella, se informa a este periódico. 43. Entre Julio y María Jesús hubo una historia de amor al principio, muy intensa, pero con el tiempo y que las supuestas infidelidades de Julio agravaron, la cosa se enfrió y, la admiración desapareció, según la de Jaén. 44. Eso sí, tal como ha asegurado la persona a la que ha tenido acceso jaleos, Julio, no se merece, las palabras de la modelo y el modo en que habló de él en Sábado Deluxe, se desprendía mucho despecho por su parte, cuando él la ha ayudado mucho en momentos muy complicados. 45. La ha querido mucho y la ha respetado. Ha cometido sus fallos, pero es buena persona. 46. Julio no ha tenido más remedio que acatar la decisión de María Jesús. 47. Jaleos desveló la cancelación de la boda. Este verano ha sido crucial en la historia de amor de María Jesús y Julio. 47. O mejor dicho, de su desamor, como prueba, un detalle. Acostumbrados a compartir su romance con sus tantos seguidores, la modelo y el empresario cesaron de hacerlo de golpe. 47. Desde el 31 de julio él y el 5 de agosto ella, ni una sola foto ha vuelto a evidenciar su historia de amor en las redes sociales, la modelo junto a Julio Ruth. 47. G3 según desveló la modelo en Deluxe, fue a mediados de agosto cuando decidió soltar amarres y en septiembre este medio desveló la cancelación de la boda. 48. Fue la propia María Jesús quien la confirmó a Jaleos, se ha aplazado, sí. Ya no hay fecha. De momento, no habrá boda. En ese momento, 11 de septiembre, la pareja había roto. 49. De ahí que la maniquí respondiera con un nada convincente, sí, a la pregunta de si su historia seguía en pie y también, puede que por esa razón de peso Julio Ruth no se quisiera pronunciar ante la insistencia de este periódico, ojalá vuelvan por la salud de mi padre. 49. Hace unos días, la hija de José María, Anabel Gil, atendió a este medio y confirmó que su padre y la ex mis están más cerca de volver juntos y que este verano, se han visto en más de una ocasión, por la salud de él lo veo estupendo que regresen, con nosotros ya peor no lo puede hacer. 50. No tiene ningún interés en solucionar nada con su familia, en su opinión, a la deja él le gusta vivir emborrachada de lujos y su padre está dispuesto a proporcionárselos con sus triquiñuelas por aquí y por allá, tiene una obsesión enfermiza con ella, le controla las redes sociales y cada vez que publica algo se tiene que ir a urgencias por un ataque. 50. ¿Se tomarán las uvas Gil Silgado y María Jesús juntos? Solo el tiempo lo dirá, más información, María Jesús Ruiz y su pareja cancelan su boda, hablamos con los protagonistas.